A las 3 de la mañana, aquí en Devoto, los vecinos, como es habitual a esa hora, a pesar de ser feriados, muchos ya estaban durmiendo, por eso más de uno pensó que se trataba de una bomba cuando escuchó el estruendo de este utilitario que primero colisiona contra un vehículo que ya no está, fue retirado por la Comisaría 45 para los peritajes, contra un Fiat 128 Super Europa, que estaba ubicado donde se encuentra ahora el Volkswagen. Arriba estaba Fernando, su esposa, y una hija de 23 en el asiento trasero. Reciben el impacto con tal fuerza que los arrastra sobre la vereda unos 20 metros. De milagro, dicen, salvaron su vida porque todavía no habían descendido del vehículo. Pero lejos de eso, la mujer que conducía este utilitario sigue su marcha y choca contra otro de color blanco para terminar en la esquina de Morán y Calderón de la Barca. Hablamos con Fernando, quien se encontraba justamente a bordo del Fiat 128, el primer auto que colisiona. Y estábamos estacionando, mi hija estaba abriendo la puerta para bajar y sentimos que nos pegan de atrás y nos suben acá arriba a la vereda. Por un segundo nos los atropellaron, ustedes también. Si llega a bajar, yo creo que sí, que era justo la guerra, pero bueno. ¿Qué va a ser? ¿Arriba del auto del otro quién iba? ¿Una mujer sola? Una señora sola, sí, una señora sola. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Vieron que seguía la marcha? Sí, no, le pegó esta otra camioneta, estaba estacionada acá, salió y en cuestiones de segundos se metió allá en la casa, dobló, no sé, y se metió sin cruz. ¿No frenó en ningún momento? No, para nada, que yo sepa, no, no. ¿Quién piensa que pudo haberle pasado? ¿Llegó a hablar con ella? No, 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 para nada, para nada. El impacto fue lleno por la parte posterior, ¿no? Porque estaba parado acá de este lado y pegó contra allá y lo tiró para acá arriba. Pero tendría bastante velocidad para subirlo a la vereda. Yo calculo que sí, calculo que sí.